Salve de la música 100% costeña De los trepas del señor Juan Morales Lo vamos a recordar Se llama Julia 1, 2, 3, 4 Pero con los hombres Típico que no 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 Todo el mundo en la mano arriba Todo el mundo en la mano arriba Todo el mundo en la mano arriba Este temita se lo vamos a mandar a toda mi gente De San Juan, Cacahuas, Tepé Te saludo en los hombres Se llama Rumbero 1, 2, 3, 4 100% chéveres Los hombres Para mi gente allá en los ángeles de California Saludos Se llama Juntos nylon Los hombres Los hombres Todos en la mano arriba μπο La cintura y la cadera Seguimos Sigue bailando bonito, sigue bailando bonito, sigue bailando bonito, y sigue bailando bonito Este temito va para mis amigos de la disco bar, Galaxy, Sacoaco, WTP, de los Gomes Cuando toco el sax, toca que toca, yo, dos, tres, cuatro Y arriba en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca, con los nubes Báinalo, báinalo, báinalo ¡Venga! Para darse récord, saludito de los Gomes Para mi gente, las carolinas, unión americana Muévelo Seguimos Todo el mundo con las manos arriba, palma arriba, palma arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Y arriba las mujeres chingonas La chingona, la chingona, mano arriba La chingona, mano arriba, la chingona, mano arriba Este temito, este temito es un clásico, es un clásico, nuestra costa chica Directamente desde la tierra Directamente desde la tierra del aguardiente Guajintepeh, guerrero Se desprende este temito, se llama Poquilín Yo, dos, tres, cuatro Pa' que lo bailen en la costa chica Pero con los Gomes Oye DJ Churubay Y ahí Churubay ¡Aciénalo! 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 De amigo DJ Johnny Hernández Minotipa Nacional El DJ Nico Santa María Sacatepec Llegó el sabor, llegó el sabor muchacho Muévelo, muévelo, eso Dale chichito, dale chichito Mira cómo baila esa señora, cómo mueve la señora, cómo lo mueve Llegó el sabor, llegó el sabor muchacho Sale, qué bonito bailan